Vieja ciudad, calma ilusión, bella verdad, mi inspiración, lágrima antigua, que se va. El señorío de su ayer, nos dice adiós desde un balcón, disimulando su desdén. Tus siluetas recortadas, quitan luz al paredón. La callecita engalarada, se de paso a la ilusión, sombras que ocultan miradas, celos de inmensa pasión. Coqueterías desgranadas, enjaranaste cajón. Lima de antaño, tu recuerdo es imborrable, donde nacieron los poetas de renombre, que te cantaron con tan lírica emoción. Hoy nadie canta, ya tu música querida, han olvidado por completo tu canción. Lima de antaño, si quieren recordarte, tierra querida, siempre te cantaré. La canción de Lima de antaño, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar, tu belleza musical, la que siempre he de cantar. Orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí, a otras tierras a mostrar tu gran valer. Lima tan tradicional, linda tierra virreina, tu canción ha de triunfar. La canción de Lima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. Hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar, tu belleza musical, la que siempre he de cantar. Orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí, a otras tierras a mostrar tu gran valer. Lima tan tradicional, linda tierra virreina, tu canción ha de triunfar. El misterio de todos el ser. La canción de Lima que pasó, yo te llevo de aquí, a otras tierras a mostrar tu gran valer. Gracias por ver el video